¡Muy buenas, Nakamasuelis míos de mi vida y de mi corazón! ¡Precioso los Nakamas más guapos de todo Twitch y de todo YouTube! ¿Qué tal estáis, mis amigos, mis Nakamas? ¡Qué mono, qué mono tengo de todo! ¡Buah! ¡Qué hype, qué hype tengo por el capítulo de hoy! Ya poco a poco acercándonos al 1100, ¿eh? Parece ayer cuando vimos el capítulo 1000, con ese Luffy metiendo el Red Hawk... O sea, el Red Hawk no, el Red Rock... Con... con... con Kaido siendo tumbado por primera vez... Luffy diciendo que será el rey de los piratas frente a Kaido... Ese capítulo 1000... Y ya con la tontería... Bueno, bueno, bueno... Dos años han pasado casi ya... Vamos a ello... A ver... Lavoface... ¡Ojo! ¿Eh? Lavoface Death Game... A ver, a ver, a ver... Vamos a ver la... la portada... ¿Esto es una portada...? ¿Eh? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Lavoface Death Game... Cuidado, ¿eh? Juego de la muerte... Juego mortal... A este le pega Júpiter... Quedaos con esto, Nakamas, ¿vale? Memorizadlo... El bigote... Este... Es Júpiter... Ya veréis... Le pega saco... Oh, el desolado viaje marítimo del Germán de Battle 6... Se le invita a conocer al Gorose... Y gracias a ser un genio científico... ¡Ojo! Así que efectivamente... Como hace dos capítulos... Nos dijo Sanjay García... Saturno... Saturnino... Para nosotros... Efectivamente... Tuvieron la oportunidad de conocerle una vez... Un traidor entre nosotros... Juego de la muerte... Un poco a monjas, la verdad... ¡Pitágoras! ¡Responde! Lo que se escuchó fue una explosión... ¿Vale? Recordamos que el capítulo anterior... Pitágoras estaba en problemas... Precisamente por eso... Hubo una explosión de alguien... Que no sabemos quién es... Mi apuesta es... Lilith... No me gusta apostar por un Vegapunk... Porque lo veo poco probable... Pero... Mi apuesta es Lilith... ¿Habrá salido ileso de esa explosión? ¡Pitágoras! ¡Responde! Todo fuego por aquí... O sea... Todo fuego... Toda destrucción por aquí... Se derrumba todo... ¿Habrá ocurrido un accidente? Solo espero que esté bien... Denden Mushi... Revisa el edificio C... ¡Ay! ¡Qué majo el Denden Mushi! ¡Mira lo que mono él! Me encantan los Denden Mushi... Son los personajes... Probablemente más infravalorados de todo One Piece... Los Denden Mushi... Fíjate... Mira, mira... ¿Se ha casado cuenta de algo? ¿Una silueta? Cuidado con Caribú, eh... Esta... Esta silueta... Poca broma, eh... La forma así un poco como de... Como de barro y tal... Lo que pasa es que Caribú... Yo lo veo... Muy... Muy oportunista... Debería estar en el bando de la ventaja... Y en principio ahora mismo en Egghead... La tienen los Mugiwara... Porque no saben que Kizaru viene... ¡Oye! ¿El Kameko ha sido dañado? Vale, o sea... Se han follado al Kameko también... Caribú no sería alguien tan inteligente... Creo yo... ¿Qué ocurre en Luffy? Algo ha ocurrido con la voz del casco... Y los otros... Ya no puedo escuchar a nadie... ¡Wow, eh! Esto se está poniendo... ¡Hostia! Me gusta el rollito que está tomando el manga, eh... La serie... En este momento... Es muy estratégico todo, ¿no? Como que están... Están quitando la comunicación entre todos... Edificio A... Tercer piso... ¿A dónde ha sido Vegapunk? ¡Wow! Son gemas y son todas mías... ¡Wow! Eso que llamas gemas son demasiado lindas... No puedo dejar que te las lleves... Y Brook despollándose... ¿Qué tiene de malo si de todas formas nos iremos de la isla? Creo que no está entendiendo la situación... ¿Qué le pasa? ¿Les falta un tornillo? Pesa mucho... ¿Me ayudas a llevarlo? No he venido a eso... Estoy aquí por la estela... O sea, por Vegapunk, vamos... Vale, de momento las dejaré aquí... Pero regresaré por ellas... Ahora que lo mencionas... Esos diamantes artificiales... ¿Ustedes los crearon? Eh... Espera... Pueden crear sus propios diamantes... Sus ojos han cambiado de forma... El futuro puede hacer realidad cualquier sueño... ¡Estamos buscando a Estela! ¡Cojone! ¡Nami! ¡Pabila! ¿Te imaginas que le habla así? Mira, vale... Tenemos aquí al otro bando... Vale, mira... Descartamos que esta también pueda ser... Edificio... Ah, segundo piso... ¿Quieres decir que tu rostro es como una máscara? Sí, lo puedo cambiar cuando se me antoje... ¿Qué dices? Las cosas en el futuro son así... Ah, esto es... Me pregunto si eso es Vegapunk... Eso de ahí son los organoids... Órganos artificiales... ¡Ojo, eh! Todo el mercado negro aquí... Con esa tecnología se podría revolucionar el futuro de la medicina... ¡Eh! ¿Puedes crear órganos? ¡Genial! Por un momento pensé que Vegapunk había sido cortado en pedazos... No digas eso que da miedo, hostia... ¡Ojo, Luffy y Shaka! A ver, eh... Edificio A... Cuarto piso... Sala de control... ¡Oye, Casco! Le acaba de llamar Casco... Le acaba de llamar Casco... No puede ser Vegapunk 1... O... Vegapunk a secas... O yo qué sé... O punk... O yo qué sé... No... Casco... O sea, no hay nada más despectivo... ¿Qué tienes en la cabeza? Un casco... Pues ya está... Oye, Casco... ¿Qué ha pasado? No hay noticias... Edison... Aquí Shaka... Responde... Hasta ahora podía escuchar sus voces... ¿Será que se ha averiado el auricular? Juro que no le hice nada... Pobre Luffy, tío... Ya... Luffy... Con gente como Nami en la tripulación... Que como el alien un poco le pegan... Yo creo... Yo creo que ya estaría... Yo creo que ya está traumado el pobre Luffy... No... No es eso... Mira bien... Se van apagando las... Sí, se va apagando todo... Las imágenes que estaban transmitiendo las cámaras... Se están yendo una tras otra... Luffy con cara un poco de que... No me entero mucho de... De que está pasando... Significa que dentro de este laboratorio... Hay alguien además de nosotros... Vale... Es interesante esto... Que esté destacando que no es que hay un traidor entre nosotros... Puro estilo Among Us... Sino que hay alguien entre nosotros... O sea que hay alguien más... Perdón... Aparte de nosotros... Eso... Eso está guay... O sea ojalá fuera así... Porque a mí que fuera Lilith... Que es un poco la opción más probable que veo junto a Karibu... No me... Según Shaka... Que igual Shaka es el primero que no sabe que es Lilith... La que podría estar siendo... Pero... Pero Lilith yo... Con este comentario lo descartaría un poquito... Es que Karibu... ¡Ehh! Karibu... A ver... Hay por aquí una... Esto... La imagen está en la que se ve como una silueta... Esto de aquí... Sí que da un poco de sensación de que es barro... ¿No? Si os dais cuenta... O sea como que todo esto... Es un barro y de repente... Se lo carga todo... Pero... Podría ser que Karibu esté poniéndose en contra de todos... Es que Karibu... Claro... Karibu es un tío débil... O sea es fuerte... Pero no es tan fuerte como para derrotar a casi cualquier mugiwara... Vale... Estushi está aquí... Estushi tampoco ha sido entonces... Una vez que encontremos a la estela y podamos tarpar... Organizar una fiesta más grande que las que hacía Big Mom para celebrar contigo... Estushi Shama... Puedo ser tú sabueso si lo deseas... Ok... Puto Sanji tío... Y Sanji rayándose en guano... Por si había perdido los sentimientos y las emociones... Madre mía... Maldición... ¿Podrías hallar a la estela para mí? O Baca San... Este piso del Lab Office es un sitio enorme... Este es un nivel de desarrollo de armas... Ojo... Por lo que está prohibido romper cualquier cosa... Buah... Menos mal que no está Luffy... Edificio C... Tercer piso... Mira... Lilith está aquí... Junto a... Mira... Junto a York... Hostia York es grande eh... Claro... Para comer todo lo que tiene que comer por Vegapunk y los demás... Satélites... Cañón Bubuja... Bubuja... Será burbuja... Entiendo... Así es... Puede crear una burbuja... Vale... Una burbuja tan fuerte que puede repeler lo que sea... Hostia... Al puro estilo... Kuma eh... Tengo sueño... Es que... York... ¿A cuántos nos representa York? ¿Es capaz de repeler cualquier ataque? Oye Vegapunk... ¿Dónde estás? Que mala pinta tiene eso... Parece haber sido provocada una explosión... ¿No? Alguien está tumbado en el suelo... Vale... Entendemos que será Pitágoras... Ay... Pobre Pitágoras... Con lo majo que es él... ¡Ay! ¡No puede ser! Vale... Está aquí reventado... Vamos a ver un poco... El entorno... No parece que haya como rastros de barro... Ni nada del estilo... ¿No? ¡Eh! 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 Alguien hay ahí... Ponte de pie por favor... ¡Oh! No tiene cabeza... No tiene cabeza... ¡Ay! Que le han quitado la cabeza a mi Edison... ¡Qué panda de sanguinarios por el amor de Dios! Esto es malo... ¿Ha perdido su cabeza? ¿Habrá sido por la explosión? Este... ¿Sabéis quién podría...? A ver... Buscando candidatos... O sea... Una persona con este cuerpo así raro... Os estáis descojonando todos... Esta persona no va a ser... Entonces... Este cuerpo y esta forma me recuerda... A Gekko Moria... Quiero decir... Dentro de las opciones... El serafín de Moria podría estar... Entonces... Podría ser... Pero... Pero me parece a mi que no va a ser... ¡Oh! ¡Eh! Vale... Pues no iba a ser... Pues no iba a ser el que... Va a ser que no es el serafín de Gekko Moria... ¡Oh! ¿Quién eres? ¡No! Espera por favor... Soy yo... La cabeza de Pitágoras... Bueno... La cabeza de Pitágoras... O el serafín de Gekko Moria... Andan parecido... ¿No? Más o menos... Pues... Este podrá decirnos... ¿No? ¿Quién ha sido? ¿Qué ocurrió? ¿Ha sido un accidente? No... Analizando la situación... ¿Habrá sido un enemigo? No... No lo creo... Es imposible... No he visto a nadie aquí... ¿Estás seguro? No he visto a nadie aquí... Vale... ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye, oye! Cuidado, eh... A ver... Quizás ha sido un error nuestro... ¿Qué dices? Mmm... Por cierto... ¿Dónde está York? ¿York? ¿Eh? Edison no te había dado la orden... De que pasaras al ataque... De que pararas el ataque... Solo espera que fuera... ¿Vale? Eres muy linda... Está en postura de ataque... Está en postura de ataque... Le ha vuelto de piedra tú... Sí, sí, sí... York... No te acerques tanto... ¿Eh? Ah, mero, mero... Mero... A chuparla... A chuparla... Se ha vuelto de piedra... De... Sí, sí, la ha vuelto de piedra, eh... Pero ¿por qué? Se supone que los Vegapunk son la máxima autoridad ahí dentro... A expensas de que aparezca el del Gorosei... ¡Hostia! Espérate que ya está el del Gorosei... Entonces... No sé, no sé, no sé, no sé... Se supone que estos bichos no tienen fallo... O sea, no... No sé... No son rollo que se les va la olla y... Y tal... O sea, es un invento de Vegapunk... Un invento exitoso de Vegapunk... Entonces... Deberían de hacerle caso a este... Lo único que puede modificar órdenes de eso es... Alguien del mismo nivel... O superior... Del mismo nivel es otro Vegapunk... No hay más... Y superior solo es el Gorosei... Mismo nivel no podía... Ryoj... Bueno... A medias... Sí que podía dar órdenes... Pero alguien del mismo nivel no podía cancelar órdenes... Toma ya, eh... ¡York! Le ha chupado una buena hostia, eh... ¿Por qué? ¿Un serafín? Eh... Detente, serafín... ¿Por qué estás actuando por tu cuenta? Vaya viaje, ¿no? Joder... Es que va a acabar el capítulo y no vamos a tener respuesta... La madre que nos parió... Algo extraño sucede... Se supone... Que también soy... Se supone... En plan ya... Ya aquí dudando, ¿sabes? De si... De si Lilith es un Vegapunk o no, ¿sabes? Como... Como cuando te hacen una prueba de estas... Para verificar que no eres un robot... Que tienes que elegir tres imágenes... Y te da error... Yo muchas veces me he planteado que sea un robot... Solamente por eso... Pues lo mismo aquí entonces... Yo creo que se están empezando a plantear si son o no son Vegapunk... Entonces, ¿por qué no me obedece? Es que no quiero... Es que va a llegar el final del capítulo... Lo estoy viendo venir... Y es que no quiero... Porque es que no vamos a tener una respuesta en este capítulo... Y esperar una semana... Para eso me caga el pecho... Aquí están Pitágoras y Lilith... Cae... Este entiendo que será Usopp... Que cae ahí de morros... De morros... Franky cae con un poco de estilo... Ahora que nos está atacando... Puedo darles un poco de su medicina... Puto Franky... Es que le encanta la violencia al cabrón... Es que le puede... Le puede, le puede... Shaka... Responde Shaka... Maldición... Ni siquiera puedo comunicarme con él... Mírala, tío... Qué turbio... Igual Oda quiere mostrar con... Con los serafines... La típica frase que se dice de... De que algún día... Los robots nos van a invadir... Dejando a un lado las bromas... No hay manera de que podamos vencerlos... Porque los creé para que fueran los humanos definitivos... Zoro... Ojo Zoro, eh... Edificio A... Sala D... Control... Échame una mano, Luffy... ¿Eh? ¿Con quién? ¿Con quién está peleando? ¿Qué pasa Zoro? Ah... Son ustedes... Espérate como esté el Gorose y ahí... Y Zoro le está pidiendo que le echen una mano... No creo que sea el Gorose... Y eso sería venirse muy arriba... El CP... No... No es el CP0... Vale, vale, vale... Son... Vale, vale... Es el Hawk, ese Bear... Paren... ¿Quién les dio esta orden? Bien... Entonces... Los detenemos... Empezaron a atacar a los agentes del CP0... Empezaron a atacar a los agentes del CP0... O sea... Han ido directamente a por Luchi y Kaku, eh... Poca broma... Esto es muy random, eh... Si los dejamos morir aquí con las esposas... Me dejará mal sabor de boca... Ojo Zoro... Con sentimientos... Interesante que Zoro pida ayuda con esto, eh... O sea... Dando a entender que estos dos... Que efectivamente no son ninguna tontería... Y vemos que Shaka pide parar... Y no paran, tío... Mira, aquí el Kuma preparando un ataque... El Mihawk también... ¡Hostia! ¡Míralo! Si están aquí abajo... Hostia, están reventados... Me encanta Zoro... Protegiéndolos, eh... Zoro protegiendo a Kaku y a Luchi... ¿Quién lo diría? Bueno, y ahora también Luffy y Shaka... Como esto sea una orden del gobierno... Es decir, que ya está el Gorose ahí, efectivamente... Y esté dando las órdenes a los serafines... Y una de las órdenes sea cargarse a... A estos dos... Ahora que estos los están protegiendo... Poca broma con que Luchi y Kaku se evangelicen, eh... Porque Luchi... Se nos presentó como un personaje... Que hacía caso al gobierno... Pero no sé... Y que era muy sanguinario... Pero no malo como tal... En plan malo, malicia pura... Es más como un tío que hace... Luchi y Nakama... No, hombre, no, por favor... ¡Oh, no escucha mis órdenes! Efectivamente... Hostia, qué panelazo, ¿no? Más guapo... Poca broma... No miremos ahí a la izquierda... Si no lo haces... Porque quien le ha dado la orden es otro Vegapunk... Claro... Al parecer todo esto ha sido planeado... La pérdida de la comunicación dentro del labo... Quedarnos atrapados en la barrera... Alguien está tratando de matarnos... Correcto, ¿vale? Matarnos a todos... Estos malditos serafines no bromean... ¡Ojo! ¡Ojo! Estos dos, eh... Oigan, Mugiwara, Roronoa... Olvidemos... ¡Oh! Cómo se alien, eh... Cómo se alien... Me pongo cachondísimo como se alien... Oigan, Mugiwara, Roronoa... Olvidemos nuestras diferencias por ahora... ¿Podemos unir fuerzas temporalmente? Creo que les seríamos muy útiles si nos quitan las esposas... ¡Buah! Me pongo cachondo perdido pensando en eso, eh... Imaginaos un panel todos juntos ahí peleando... Y ya está... A ver, a ver... A ver... Un momento, por favor... Un momento... O sea... O sea... Es como la cara de asco del flashback de... De Oden, Shirohige y Roger, tío... No, Roger no la llegó a poner... Oden y Shirohige... ¡Qué cara de asco! Aún así, a pesar de estas caras... Yo creo que se van a unir, eh... Me dolería que Shaka fuera el impostor... Me dolería mucho... Shaka ha planteado la opción de que es alguno de nosotros... O sea, alguno de los Vegapunks... Pero claro, es que por encima de los Vegapunks está el Gorosei... A mí... Que sea el Gorosei quien lo haya dado a entender, ¿no? Lo que pasa es que, claro... Si esta misma persona que destruyó todo esto... Es la misma... Que desactivó las defensas durante un ratito... En el Lab of Face... Eso implicaría que no es el Gorosei... Si es la misma persona la que ha hecho todo... Porque cuando se desactivaron esas defensas... El Gorosei todavía estaba de camino... Kanjuro sigue vivo... No me jodas, hombre... No me jodas, por favor... Claro, no puede ser Shaka... Correcto, Hercoc... No puede ser Shaka... Porque... Solamente puede anular la orden... La misma... O sea, si están en la misma... En el mismo nivel de jerarquía... De órdenes a los serafines... Es verdad... Si le hubiera dado Shaka... Tendría que haber parado... Luego, York tampoco ha podido ser... Pitágoras... Y... Lilith tampoco... No, no, no... Tiene que ser... La Estela... Es que la Estela... ¿Por qué es... ¿Por qué la Estela sería un traidor? Yo creo que es el Gorosei que ha llegado ya... Porque es que el CP0 está por debajo en la jerarquía... Respecto a los Vegapunk... Entonces no ha sido el CP0... Ni el CP0... Ni nadie que tenga un chip de autoridad... O sea, igual los almirantes tienen el chip de autoridad... Pero que va... Vegapunk no puede ser traidor... Vegapunk no puede serlo... Ni de coña... Vegapunk es el primero que busca salvar su culo... Además, la sombra que... Beshaka... Tiene un aire al del Gorosei... Que iba de camino, ¿no? A mí la sombra me da total vibes de Caribú... Lo que pasa es que, claro, Caribú... A no ser... A no ser que sea un miembro del Gorosei... Y no lo sepamos... No podría dar órdenes... Estusi tampoco... Estusi... Es que, de hecho, Estusi... No puede ser porque Estusi está en el rango de autoridad del CP0... La Estela obligada por Caribú... Interesante dato... Poluchito, bien tirado... Yo aquí veo... Es que yo aquí veo más un Caribú... No porque tenga forma de Caribú... Sino porque tiene forma rara... O sea, de... ¿Sabes? O sea, de... De mierda... Yo creo que es barro, tío... Y es Caribú... O sea... Mi apuesta es esa... Decidiendo... No... No colaborar... Aunque yo creo que... Yo creo que acabarán colaborando, ¿eh? Y eso puede molar mucho, ¿eh? Una imagen... En plan... Rob Luchikaku... Luffy Zoro... Y saca... Ahí de relleno... Ahí en plan de... ¡Pum! Vamos a darnos de hostias... Es como para ir a alguien... Que está viendo en Nies Lobby... Coger y enseñárselo... Y decir... Toma ya... Hazte tus paranoias mentales... Chúpale... Mira... ¿Eh? Colaborando... Y encima de blanco... Que dirán... ¿Por qué va de blanco? Es el CP9 y son asesinos... Pues nada, Nakamas... Hasta aquí llegaría... Este... Este directito... Disfrutando del capítulo 1075... Espero que hayáis disfrutado muchísimo... Con nosotros... Aquí alimentando el misterio... Un capítulo, pues eso... Que no revela... No revela tanto... Pero alimenta... Las ganas de... De la revelación final... Espero que hayáis disfrutado... Muchas gracias por todas las suscripciones... Por los... Por haber aportado en el chat... Y por todo... Y nos vemos... El domingo... Con la review... De este buen capítulo... ¿Vale? Guapísimos y guapísimas... Chao, chao... 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 Chao, chao...